Vamos directamente con la nota número 15 del Presidente Morales en el Día del Mar. Volver con soberanía a las costas del Océano Pacífico. Hoy en día los bolivianos tenemos la firme convicción de que por la razón, por historia, por justicia y por derecho, retornaremos a las Oceas del Pacífico. Hoy, 23 de marzo, los bolivianos estamos más unidos que nunca, hermanas y hermanos. Moría esperó pacientemente por más de un siglo una solución pacífica a su enclaustamiento marítimo. Después de innumerables acercamientos y promesas unilaterales por parte de Chile para una solución que restablezca nuestro acceso soberano al mar, una y otra vez enfrentamos dilaciones, distracciones, postergaciones e incumplimientos que impiden hasta el presente el ejercicio del derecho que por justicia y por razón tenemos los bolivianos. Bolivia acudió ante la Corte Internacional de Justicia para que el tema pendiente sea resuelto conforme al derecho internacional vigente. El objeto de la demanda boliviana es preciso que la Corte reconozca y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia de buena fe y de manera efectiva un acceso soberano al Océano Pacífico. Con mucho respeto y dignidad, hoy reiteramos que Bolivia no ha solicitado al Acorde Internacional de Justicia que deje sin efecto ni modifique el tratado de 1904. Bolivia no ha planteado alterar o incumplir ningún acuerdo internacional. Nuestra demanda no puede considerarse como un acto inamistoso. Fortalece el sistema jurídico internacional, se basa en principios fundamentales como la solución pacífica de controversias. Hermanas y hermanos, aprovechen esta oportunidad que es obligación de todos los bolivianos y bolivianas mantener vida, la memoria patriótica de nuestros hijos e hijas sobre el significado de la invasión chilena sobre nuestro acceso soberano al mar. Es obligación patriótica de todos los maestros y maestras educar en torno a la reivindicación marítima boliviana para que todos los alumnos y alumnas sepan el sacrificio que hicieron Juancito Pinto como Genoveva Ríos y tantos héroes que defendieron el territorio de la patria. Es obligación de todos los docentes universitarios promover e impulsar la investigación, producción académica sobre el verdadero sentido de la invasión chilena a nuestras costas del Pacífico. Se ha decidido que el libro del mar sea declarado libro oficial de uso obligatorio en todo el sistema educativo plurinacional para lo cual se instruye al Ministerio de Educación emitir una resolución correspondiente para dar cumplimiento a esta histórica tarea educativa. Esto significa que desde la educación inicial hasta la educación superior deberá leerse en forma individual y en comunidad promoverse investigaciones, exposiciones, ferias y todas las iniciativas que permitan el conocimiento profundo de los... A ver, yo veo que la demanda está bien encaminada, que es lo que le corresponde hacer al Estado boliviano. Bueno, veo el asunto, este es el libro del mar, no es un libro para que lean los muchachos. Debieran hacer una versión como para que pueda ser entendido. Es un libro que va a estar de primero de primaria a sexto y secundaria, no podés hacer un libro que sea idéntico para todos. Eso solamente le entra a la cabeza de los fundamentalistas, de los fanáticos que no entienden que el proceso de aprendizaje y de comprensión no es lo mismo a los nueve años que a los catorce. Pero, en fin, yo lo que tengo que lamentar, pero de verdad que tengo que lamentar, es que este país se preste al juego de don Evo Morales y se preste al juego de todo el mundo, porque ha salido una señora cuyo nombre no recuerdo, que ha hecho un libro que se llama Evito y el mar, y justo lo larga un 23 de marzo, y a mí me parece una canallada de utilización de un anhelo que es nacional, mierda, ¿sabes qué? Se lo metemos aquí a Evito y el mar, lo único que faltó que nos digan es que ese va a ser un texto también oficial. A mí me parece que todo debiera tener, que el presidente Morales debiera tener la decencia bolivianista, ya que tanto se meten en la cabeza la huevada esa del bolivianismo y del nacionalismo a ultranza y del chauvinismo, y el presidente Morales debiera tener un poquito de decencia personal y evitar que ese libro, que él lo produzca en octubre, noviembre, vaya y pase, pero 23 de marzo y todo eso, viejos, siguen haciendo los mitos, la puta madre, siguen haciendo los mitos, siguen construyendo los mitos, los mitos de las mentiras, la manipulación y de todas esas cosas. Háganos el favor, viejos, 23 de marzo, un día caro para todos los bolivianos, no, pero ellos salen con el libro de Evito y el mar, no nos jodan, viejos, no nos jodan, porque no está este horno para esos bollos, presidente Morales, tenga un poquito, yo sé que se lo van a hacer conocer y el vicepresidente va a decir que hay un tipo que estaba fiebrado y no sé qué, me cago en lo que digan. A mí, a mí en lo personal me indigna, me indigna y me siento faltado en el respeto. El presidente Morales debiera tener respeto por nosotros y no permitir que ese libro se publique porque está siendo publicado con la ayuda del gobierno nacional. Dejémonos de huevadas, carajo. ¿Qué tal que mañana salga otro presidente y también haga su propia historia de esto? No, pues, viejo. Esta es la construcción del mito cada vez más ascendrada. Y yo creo que hay que tener un poquito de respeto por el país, viejo. Si no tienen respeto por el ciudadano, tengan respeto por la institucionalidad de la República, del Estado, el nombre que mierda les dé la gana. Pero lo que hace don Evo Morales de permitir Evito y el mar me parece ya una grosería intolerable. Pero claro, en este país todo es permitido. Evo Morales es casi una especie de Dios, de divino, de insustituible y no sé qué cosas más. Entonces, sigan yapándole cómo era, espuma de plata, el hombre que se soñaba, el hombre que se soñaba con el, el hombre que se soñaba en una nube, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de este libro? El hombre que se soñó que estaba en una nube y que un día se perdió y que cuando su padre le dijo, pero Evito, ¿cómo te vas a perder? A ver, apareció un anciano y le dijo, no le digas nada, estos llegan a ser presidentes. Mierda, ¿ah? Mierda, vamos, vamos construyendo ahora Evito y el mar y mañana qué. No, a mí me parece grosero y una falta de respeto a este país. ¿Qué merece? Yo no sé, yo no sé si este es el gran país del mundo, pero es el único que tengo. Pa' bien o pa' mal es el único país que tengo. Y no me parece correcto que el presidente lo use como le dé la gana. Así de sencillo. Vámonos al corte.